Y siempre en tu corazón, Dani del Jao y Orcasta, o no He decidido olvidarme de tus ojos, he decidido olvidarme de tu amor Los recuerdos de tus besos me hacen daño Solo tengo aquí en mi alma un gran dolor Solo tengo aquí en mi alma un gran dolor Pero basta, me cansé de sufrimiento De tus besos, tus caricias, de tu voz Te marchaste cuanto más yo te quería Te burlaste de mis lágrimas de amor Te burlaste de mis lágrimas de amor Lágrimas de amor, lágrimas de amor Yo derramé por ti, lágrimas de amor Lágrimas de amor, lágrimas de amor Nunca más verás en ti, lágrimas de amor He decidido olvidarme de tus ojos He decidido olvidarme de tu amor Los recuerdos de tus besos me hacen daño Solo tengo aquí en mi alma un gran dolor Solo tengo aquí en mi alma un gran dolor Pero basta, me cansé de tus besos, tus caricias, de tu voz Te marchaste cuando más yo te quería Te burlaste de mis lágrimas de amor Te burlaste de mis lágrimas de amor Lágrimas de amor, lágrimas de amor Yo derramé por ti, lágrimas de amor Lágrimas de amor, lágrimas de amor Nunca más verás en ti, lágrimas de amor Nunca más verás en ti, lágrimas de amor Lágrimas de amor, te lo juro que no Hermano Velázquez